Con ayuda del Sports Academy, de que a veces podemos salir antes de unas clases, cambiar algún examen, etc. Venimos a entrenar algunos días, pero luego tenemos parte de la tarde para hacer deberes, estudiar para los exámenes y cualquier complicación pues hablamos con los profesores y nos ayudan. Aquí vine con 7 años y prácticamente en 2 años ya empecé con el programa Sports Academy en el que nos ayuda a compaginar los estudios en el colegio que está aquí al lado con el tenis. Entrenamos 3 horas diarias y luego llegamos a casa y tenemos que hacer los deberes. Siento que mi vida no sería igual sin la natación porque es una parte muy grande. Me ayuda a desconectar de las horas que estoy estudiando y cambiar de cosa que hacer y volverme a poner pues empiezo más limpia, más de cero y estudio mucho mejor de lo que podría. Deporte y actividad física son clave para lograr un estado de bienestar y conseguir un mejor rendimiento académico. Por esta razón la institución educativa SEC y la Universidad Camilo José Cela apuestan por incorporar la práctica deportiva y el entrenamiento en el desarrollo integral de los alumnos. Deportes propios, tenemos tenis, natación hípica y luego tenemos esa flexibilización para gente que hace deporte fuera de la institución pero que piden esa flexibilización académica para poder realizar deportes pues como puede ser golf, puede ser esquí, puede ser fútbol, puede ser, tenemos niños en hockey y hielo, o sea quiero decir que podemos trabajar con todo tipo de deportes en cuanto a la flexibilidad académica pues es necesaria. Fortalece una serie de valores que son súper positivos ya no solamente en la parte de competición como puede ser temas de concentración, de competitividad, de esfuerzo, de sacrificio, todo este tipo de valores de equipo, de trabajo en equipo, pues al final les permite también llevarlo, que es un poco también mi misión, transferirlo a la parte académica. Si en un ámbito de nuestras vidas somos capaces de esforzarnos, sacrificarnos, organizarnos, comprometernos con ciertas cosas, pues también lo podemos hacer en la parte académica y por supuesto luego en el ámbito personal. Muchos de los estudiantes compaginan los entrenamientos y la práctica del deporte de alta competición a través del programa SEC International Sports Academy. Los alumnos conocen bien lo que significa el binomio ejercicio físico y bienestar, como es el caso de Laura García, alumna del grado en Psicología de la Universidad Camilo José Cela que convirtió en la prueba de 20 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha sido un proceso de nueve años en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid hasta que he ido a mis primeros Juegos Olímpicos el pasado mes de agosto y bueno, una experiencia brutal y mucho aprendizaje para seguir a los próximos. Como yo digo, el deporte ayuda al estudio y el estudio al deporte y nos enseña a organizarnos de una manera bestial yo creo porque sí que es verdad que siempre tenemos que sacar tiempo y aprovecharlo para el tiempo libre del estudio para entrenar y viceversa.